Yo pensaba que si Richard Branson fuera un país, sería Uruguay. Porque Richard Branson es una persona vanguardista, pero al mismo tiempo disciplinada. Una persona que no tiene miedo de probar lo nuevo, de tener una visión y no tener miedo de experimentar. Y nosotros vimos que Uruguay tenía esas mismas cualidades. Fue el primer país del mundo en implementar al 100% el Plan Ceibal, el primer país del mundo en lograr el 100% de trazabilidad de la carne. Realmente el diferenciador de Uruguay era que no tenía miedo de experimentar para tratar de lograr cosas grandes.